Chicas de desarrollo de aplicaciones, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Como ya me presentaron, Patricia Galván de Oracle México, como Senior Sales Consultant para Sector Público. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes para platicarles acerca de Cloud Native. Seguramente, bueno, algunas de ustedes no han escuchado el término, algunas otras sí, pero no se preocupen, durante esta charla vamos a conocer qué es Cloud Native. Entonces, voy a iniciar. Y bueno, quiero iniciar, chicas, con esta imagen que estoy segura que a muchas de ustedes les trae a la mente muchos recuerdos de cómo era nuestra vida laboral antes de la pandemia. Si bien es cierto, teníamos un horario de trabajo en oficina, ocho horas, inclusive hasta más tiempo, ¿verdad? Reuniones presenciales, convivencia con nuestros compañeros, en fin, todas las actividades, la mayor parte de las actividades las realizábamos en la oficina. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Bueno, pues tuvimos que adaptarnos a un nuevo modelo de trabajo, home office. Y bueno, el home office implicaba pues estar atendiendo actividades laborales, actividades familiares, entre otras cosas. Si bien es cierto, yo creo que el cambio al principio no fue nada fácil para todas nosotras, pero poco a poco pudimos adaptarnos y finalmente logramos ya tener un trabajo, bueno, estar atendiendo un home office como parte ya de nuestro estilo de vida. Entonces, pues así como nosotras, como personas estamos expuestas a este tipo de situaciones, a cambios constantes en nuestra vida, yo pregunto ¿qué pasa con las empresas cuando tienen que hacer frente a un cambio? Y cambio me voy a referir a el desarrollo, a la implementación de sus aplicaciones. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Están preparadas para el cambio? Quizás sí, quizás no, no lo sabemos, ¿verdad? Y cambios, puede haber muchos factores que impliquen que una empresa tenga que realizar un cambio. Por ejemplo, que la demanda de sus servicios, ya la arquitectura con la que tienen diseñada su aplicación quizás ya no esté dando toda la capacidad, quizás el consumo de recursos tecnológicos también ya no pueda soportar tanta demanda en la operación de sus servicios. Cambios constantes, chicas, sabemos que las áreas de negocio constantemente están solicitando adecuaciones a las aplicaciones, evolución de las herramientas utilizadas, los lenguajes de programación que ustedes utilizan para el desarrollo de aplicaciones y, bueno, el constante acumulación de requerimientos. Entonces, puede haber muchos factores que hagan que las empresas necesiten hacer un cambio en la arquitectura, en el desarrollo de sus aplicaciones. Inclusive, pues, una pandemia. Creo que no nos imaginábamos que, pues, iba a llegar una situación como la que vivimos y, pues, bueno, esto también iba a derivar cambios en las empresas. Pues, bien, la pandemia creo que sin duda dejó como enseñanza o nos está dejando como enseñanza hacia las empresas que deben ser ágiles para mantenerse competitivas. El COVID, hasta cierto punto, se ha convertido en un instrumento de medición para saber cuán preparadas estábamos nosotros y nuestras empresas hacia la ruta de transformación digital. ¿Y qué pasó? Pues, las empresas tuvieron que buscar soluciones, nuevas soluciones digitales, tuvieron que automatizar sus procesos, tuvieron que buscar soluciones en nube, ¿verdad? Para responder a esta situación. También, pues, tuvieron que adaptarse al trabajo remoto, a la operación remota. Entonces, de no hacerlo, pues, quizás algunas empresas, pues, quedaron en un atraso tecnológico y no pudieron avanzar. Otras, pues, sí. Imaginemos los restaurantes que tuvieron que ya hacer soluciones digitales para poder dar frente, ¿no? A la solicitud de los pedidos que nosotras hacíamos desde casa. Bueno, pues, entonces, las empresas buscan de una manera ser ágiles, competitivas, facilitando la gestión de su cambio en el desarrollo de aplicaciones, ser ágiles en ese sentido, y también buscan escalabilidad también en sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios que las empresas enfrentan también, pues, tienen desafíos. No nada más es, pues, vamos a comprar una nueva solución para el desarrollo de mis aplicaciones, ¿no? Yo creo que también las empresas tienen que responder a ciertos desafíos para el desarrollo de sus aplicaciones modernas. ¿Cuáles podrían ser estos desafíos? Bueno, pues, requieren recursos, tal vez, que estén muy especializados en algunas herramientas de desarrollo. Necesitan que los ciclos de desarrollo de sus aplicaciones sean ágiles y cortos. Entonces, puede también, pues, ser costoso para la empresa hacer una inversión en una nueva tecnología, porque, pues, posiblemente con el tiempo tengan que estarle dando mantenimiento y eso también involucra un costo. Como ya lo platicaba en la lámina anterior, pues, los cambios constantes, ¿verdad? Que, finalmente, pues, están a la orden del día por nuestras áreas usuarias. Y, bueno, también lo que buscan las empresas cuando están haciendo un diseño de sus aplicaciones, pues, es que la seguridad y temas de este tipo ya estén incorporadas en tus soluciones. Si bien es cierto, esto, pues, no es un camino fácil, no es algo sencillo para las empresas, pero, bueno, nosotras como desarrolladoras, pues, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo hacemos frente también en apoyo a nuestras empresas para hacer frente a estos cambios, a estos desafíos que, pues, están a la orden del día? Hay mucha tecnología, hay muchos lenguajes de programación, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar para que nosotras seamos parte de este proceso de transformación digital. Una de estas herramientas, pues, es el desarrollo de aplicaciones nativas en nube, el desarrollo de aplicaciones en low code o código bajo, que nos impulsan, chicas, a ser más competitivas, a tener productividad dentro de nuestra empresa. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues, ayudando a conseguir que los resultados sean de forma mucho más rápida y sencilla. A todas las empresas, pues, creo que les gusta que nosotros también seamos parte de ellas para generarles valor. Impulsemos la innovación con el diseño de aplicaciones modernas. También seamos ágiles, promovamos un desarrollo ágil internamente dentro de nuestra empresa. Menos código en menos tiempo y en menos costo. Y créanme que cuando la empresa escucha menos costo, pues, siempre, siempre, este, pues, tiene ahí un punto de atención. Entonces, chicas, esta empresa, esta industria, perdón, esta industria tecnológica es muy competitiva. Y seamos partícipes de este cambio. Seamos productivas. Demos propuestas de solución. Seamos competitivas. Entonces, pues, vamos a ver qué es Cloud Native. Cloud Native tiene como objetivo hacer que el ciclo de desarrollo de las aplicaciones sea mucho más ágiles, aprovechando todo el cómputo que se tiene en los ambientes de nube. Imaginemos por un momento cómo es el desarrollo tradicional. Cómo estamos, o bueno, cómo muchas de nosotras quizás todavía estemos acostumbradas al desarrollo tradicional. Por un lado, el área de desarrollo y por otro lado, el área de operaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues, los desarrolladores escribiendo cientos o miles de líneas de código. Y por un lado, el área de operaciones, pues, es la que se encarga de hacer el despliegue, de hacer la liberación de nuestra aplicación. Y este proceso puede tardar días, semanas, meses, inclusive mucho más tiempo, ¿verdad? Es aquí precisamente donde Cloud Native toma un papel muy importante para agilizar el ciclo de vida del desarrollo del software. Por un lado, ¿por qué? Porque tiene cuatro pilares fundamentales. Uno, DevOps. DevOps son buenas prácticas, es un marco de referencia que nos ayuda a agilizar el desarrollo del software en menos tiempo, haciendo entregas de calidad de forma continua. Otro pilar importante es la entrega continua, que permite que el desarrollador pueda tener retroalimentación de lo que está desarrollando en menos tiempo, lo que hace que pueda entregar resultados de una manera mucho más rápida y de calidad. Estos dos conceptos van muy de la mano. Entonces, bueno, pues, esa es la importancia de DevOps y entrega continua. Microservicios. Microservicios. Ya no vemos una aplicación como un todo. Ahora está compuesta de pequeños servicios independientes. ¿Cuál es la ventaja de ello? Bueno, pues, que pueden programarse en diferentes lenguajes de programación o pueden inclusive estar en diferentes plataformas tecnológicas. Pero a final de cuentas, todo forma la aplicación. Son independientes. Entonces, cuando se requiere hacer un cambio en la aplicación, pues, solamente estamos afectando ese microservicio. No estamos afectando toda la aplicación. Entonces, esto también es una ventaja importante porque, pues, no nos metemos a estar ahí haciendo, programando en toda nuestra aplicación. Y la parte de contenedores. Contenedores es una forma de empaquetar software. Voy a hacer una analogía aquí. Cuando nosotros, cuando estamos recibiendo un archivo .zip, un archivo .tar, ¿qué pasa? Los descomprimimos, los ponemos en nuestra máquina y ya tenemos toda la información que necesitamos para trabajar. Pues, un contenedor es, imaginémoslo así, es un paquete de software que contiene ejecutables, librerías, códigos binarios, archivos de configuración. Todo lo que nosotras necesitamos para ya poder hacer y empezar nuestro desarrollo. Una vez que se instala y ya se empieza a ejecutar, pues, bueno, nosotras ya no tendemos que estar haciendo una instalación de mi herramienta de desarrollo, estarla configurando, porque ya viene todo empaquetado. Bueno, y cuando se ejecuta, pues, ya tenemos el ambiente listo para empezar a hacer nuestra programación. Entonces, aquí el tema es importante, es, CloudNetbit nos ayuda para que nuestros desarrollos sean mucho más ágiles. Y voy a mostrar la siguiente lámina para que ustedes vean un poquito lo que yo les estoy platicando. El desarrollo nativo en la nube, pues, es modular. Su arquitectura es modular porque ya no tenemos toda una aplicación tradicional de una aplicación monolítica. Ahora está dividida en pequeños microservicios, ¿sí? Y entonces, pues, la ventaja, como ya lo mencionaba en la lámina anterior, pues, solamente cuando se requiere un cambio estoy afectando esa parte del servicio. No estoy afectando toda la aplicación como un todo. Y, bueno, pues, algunas ventajas o beneficios que yo puedo tener con este tipo de arquitecturas nativas en nube es, pues, solamente estoy atacando una parte de la aplicación y esto para mí me reduce tiempo en el desarrollo, ¿sí? También, pues, la tecnología de contenedores. Chicas, ya no tengo que estar haciendo toda la instalación de mi software para poder empezar a hacer mi diseño o mi desarrollo de la aplicación. Y, bueno, también otro beneficio es que estas arquitecturas de nube me ofrecen una escalabilidad. ¿A qué me refiero? Supongamos que estamos ya haciendo nuestra aplicación y requiere más recursos. Generalmente siempre nos dicen, bueno, hay que detener la aplicación porque vamos a incrementar recursos tecnológicos. Aquí no. Aquí la escalabilidad, puedo incrementar esos recursos en el momento que yo los requiera sin afectar mi aplicación. Y así como los puedo aumentar, pues, también los puedo decrecer para que no estemos pagando por una infraestructura que a lo mejor, pues, no estamos utilizando, ¿verdad? En cierto momento. Y, bueno, pues, también esto implica costos o un ahorro de costos a nuestras empresas. Porque, como bien lo menciono, solamente voy a hacer uso de la arquitectura que esté utilizando. No más. Perdón, de la infraestructura que esté utilizando. Sí, entonces, estos son algunos de los beneficios que podemos tener cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones en la nube. Y, bueno, ya como lo comentaba, pues, vamos a acelerar la entrega de las aplicaciones. Vamos a crear aplicaciones modernas. Y vamos también a modernizar las aplicaciones que ya se tienen. Impulsemos la innovación. Chicas, esta industria es muy competitiva. Allá afuera, pues, yo creo que las empresas, pues, siempre están buscando nuevos recursos que conozcan muchas cosas. Entonces, tecnología hay, herramientas hay, vamos a probarlas. De verdad que ya cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de desarrollos en nube, pues, estamos, vemos los beneficios. Yo se los puedo platicar, pero cuando ustedes empiecen a hacer uso de estas tecnologías, se darán cuenta del tiempo que ustedes ya van a minimizar para hacer sus aplicaciones. Y, bueno, también están las tecnologías de low-code o código bajo. Oracle Apex es una plataforma de desarrollo de low-code. Y low-code me refiero a que, bueno, pues, ya utiliza asistentes y tan solo con arrastrar y soltar objetos podemos generar una aplicación en minutos. Los editores también tienen propiedades para poder, pues, ahí hacer customizaciones a nuestras aplicaciones. 98% menos de codificación manual con Oracle Apex. Ustedes me van a decir, pues, a lo mejor están acostumbradas a estar ahí, pues, tecleando, ¿verdad? Líneas de código con Oracle Apex ya no es necesario. También, bueno, pues, proporciona un ambiente de entorno web para el desarrollo de aplicaciones. Y, bueno, pues, para robustecer nuestros diseños, también podemos hacer la integración de código como Java, HTML, PLSQL y SQL. Entonces, realmente el mensaje aquí, chicas, es hay tecnología, hay herramientas que nos pueden ayudar a ser competitivas en este ámbito de tecnología que es, pues, sumamente competitivo porque, pues, sí, claramente es las empresas, pues, siempre están buscando recursos que conozcan, que innoven, que propongan. Y nosotras, claro que podemos hacerlo con este tipo de tecnologías. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo poder desarrollar una aplicación en Oracle Apex. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder mostrarles. Si me ayudan, por favor. Bueno, pues, voy a ingresar al ambiente y ahorita les vamos a ir comentando lo que voy a ir haciendo. Estoy ingresando al ambiente de nube, donde tengo aquí yo mi ambiente de Oracle Apex. Como ya se los comentaba, pues, es una plataforma muy intuitiva, es un ambiente web 100%. Entonces, pues, yo desde aquí ya puedo empezar a diseñar y a desarrollar una aplicación. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pues, ¿en qué tanto tiempo, cuando hablo de minutos, verdad? Pues, sí, es muy rápido. Entonces, bueno, voy a crear una aplicación. No tengo absolutamente ahorita nada, no tengo nada de diseño. Y, bueno, voy a crear una aplicación desde un archivo. Entonces, aquí me está pidiendo, pues, bueno, el nombre del archivo. Permítame, para proporcionarles, arrastrando. Y, miren, yo arrastré ya el nombre del archivo. Bueno, aquí me sale una pantalla donde me indica, bueno, en qué tabla voy a hacer la carga de la información que tú me estás proporcionando. Voy a ponerle aquí, porque la información que estoy cargando son de unas escuelas. Entonces, le voy a decir que la nombre de mi tabla, quiero que se llame escuelas. Y le digo, cárgame la información. Y me va a cargar 427 registros. Y como yo les vuelvo a repetir, yo no tengo nada, tablas, nada. Entonces, bueno, ya me cargó la información. Y le voy a dar, create application. Y, bueno, esta es la pantalla donde ya tiene Oracle Apex, ya tiene algunos diseños predefinidos. Yo puedo customizar en este momento. Lo que voy a hacer es, aquí, voy a poner un ícono. Entonces, yo ya puedo poner, pues, el ícono que yo quiera, dependiendo de cómo, de mi aplicación. Salvo. Y, bueno, estas son ya las páginas que por defecto ya me tiene preconfiguradas. Voy a modificar esta, que es para hacer una búsqueda de la información que estoy cargando. Entonces, aquí, aquí puedo cambiar el diseño, como yo les decía. Entonces, no quiero que me aparezca la información como si fuera un reporte. Quiero que me la aparezca como tarjetitas. Y lo que me interesa mostrarles a ustedes, bueno, es la ciudad y la escuela donde voy a hacer la búsqueda. Salvo cambios. Y listo, chicas. Vamos a crear la aplicación. En este momento, pues, bueno, se está deployando. Entonces, vamos a esperar un par de minutos. Para que Oracle Apex, pues, empiece aquí a generar mi aplicación, mi servicio. Pero si se dieron cuenta, pues, realmente yo no he escrito ninguna línea de código. Todo ha sido de manera gráfica, todo. Y la interfaz, pues, realmente es muy amigable. Entonces, ahorita va a tardar un par de minutos para poder generar la app. Listo, chicas. Ya se generó la aplicación. Bueno, ahorita ya está deployada. Vamos a ejecutar la aplicación. Para que ustedes vean lo que se hizo. Aquí me estoy firmando. Permítanme. Ya me estoy firmando a la aplicación. Bueno, chicas. Esta es ya la aplicación que yo acabo de generar. Está muy sencilla, pero, pues, podemos empezar así. Entonces, los dashboards. Automáticamente ya tengo unos dashboards predefinidos. Yo los puedo customizar en el momento que estoy haciendo el diseño de mi aplicación. Ahorita yo dejé por defecto los que ya me proporciona Oracle Apex. Y aquí están. Yo tengo la ciudad, la colonia. Bueno, la información viene en inglés. Y, bueno, el área de estudio de la escuela. Y, bueno, la forma del método de inscripción. Entonces, estos dashboards ya por defecto los tengo. Aquí, pues, puedo hacer búsquedas de la información que quiero. Ah, bueno, quiero cuáles, en qué, la que me diga cuáles escuelas están en Manhattan. Y aquí en la colonia Clinton. Entonces, solamente me está proporcionando la información que yo le estoy proporcionando. Oye, pero, pues, no me gusta así la presentación porque, pues, yo puedo darle aquí muchas opciones. Bueno, chicas, tenemos la facilidad de que voy a hacer ahorita un cambio para que la ciudad. Y vamos a ponerle la escuela, la ciudad, la ciudad y la colonia. Y, bueno, si yo le voy a hacer ahorita un cambio para que la ciudad sea un botón, un radio group, solamente me deje seleccionar una opción, salvo los cambios, vuelvo a ejecutar. Voy a limpiar todo esto para que no haya problema. Y aquí ya está, miren. Aquí ya hice el cambio de manera muy rápida y ya puedo estar viendo, pues, la información. Sí, entonces, como se dan cuenta, pues, hacer un cambio en Oracle Apex es muy rápido, es muy intuitivo. No me gusta así la presentación porque, pues, el diseño, ah, bueno, pues, vamos a customizar y vamos a ponerle más color. Yo aquí puedo estar jugando. Entonces, salvo y ya tengo un nuevo diseño en mi aplicación. Digo, es cuestión de gustos. Aquí simplemente es para ejemplificarles. Y, bueno, finalmente la ejecución de este reporte, que también ya son predefinidos. Y yo aquí puedo editar mi información y puedo, pues, ya hacer algunas adecuaciones con la información que yo ya tengo en la base de datos. Entonces, realmente esta es una aplicación muy sencilla, pero si se dieron cuenta, pues, fueron minutos realmente en lo que se tardó en generarla. Entonces, ustedes, pues, también pueden hacer este tipo de aprendizaje y pueden probar todas estas tecnologías que ya se tienen. Si nos regresamos, por favor, a la presentación. Entonces, chicas, pues, para más información que ustedes quieran conocer, aquí hay algunos links de interés para que ustedes bien puedan empezar a probar y a desarrollar en nube. Y como promoción el día de hoy, para todas las chicas que nos están acompañando, pues, tenemos que, si ustedes están interesadas, yo las invito a que escaneen este código o este link que está apareciendo para que puedan obtener una cuenta gratuita en nuestra nube y probar este tipo de tecnologías. Lo único que les va a pedir es, bueno, su correo que ustedes utilizaron cuando se inscribieron al evento y no les va a pedir otra cosa más que eso. Y, bueno, esta promoción va a estar activa hasta el 31 de octubre. Así que, chicas, de verdad, aprovechenla. Van a tener 500 dólares de crédito para probar y hacer uso de estas tecnologías. Si tienen alguna duda, contáctenos. De verdad, nosotras estamos para apoyarlas. Déjenme ver si el video es... Bueno, era un video para poderles decir cómo poder generar la cuenta. Pero, bueno, escaneando el código lo pueden hacer. Y van a tener, como les comento, 500 dólares de crédito sin usar alguna tarjeta de crédito. Porque si no lo hacen en este tiempo de la promoción, sí les va a pedir una tarjeta de crédito. Y, pues, también ayudenos a contestar esta encuesta para que nosotros también podamos, pues, estar apoyándolas. Cualquier cosa que les necesiten, de verdad, con gusto estamos. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Y, bueno, aquí estamos por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Adelante. Adelante.